Un grupo de anarquistas interrumpe una emisión de la televisión griega. Deberíamos copiar este tipo de acciones en España, interrumpir las emisiones de las televisiones nacionales y reivindicar desde ellas la realidad social que se vive en nuestro país. En la ciudad griega de Kabbalah, en el norte de Grecia, un grupo de anarquistas griegos entró este miércoles en el estudio de un canal de televisión. Los anarquistas leyeron en directo un comunicado en el que denunciaban los recientes desalojos en los centros sociales, acusaban a los medios de comunicación de distorsionar la realidad y tachaban a los agentes de policía de fascistas. El gobierno actual en colaboración con los medios de comunicación masivos y las bandas fascistas paraestatales hace todo lo que puede para doblegar nuestra esencia e integridad como trabajadores, rezaba el comunicado. No es la primera vez que grupos anarquistas protagonizan este tipo de acciones para llamar la atención sobre la actual situación que atraviesa el país. En abril del año pasado un grupo de antifascistas atacó con huevos y yogures a un presentador de una cadena de la televisión regional al que tacharon de neonazi por entrevistar al líder del partido fascista Amanecer Dorado. En medio de la grave crisis económica que atraviesa Grecia, el término fascismo resuena cada vez con más fuerza. La ultraderecha está ganando terreno y, de acuerdo con las encuestas de opinión pública, la aceptación popular del movimiento neofascista Amanecer Dorado se ha duplicado desde mayo pasado, cuando, por vez primera en la historia contemporánea de Grecia, sus representantes lograron en las urnas 20 escaños en el parlamento heleno. Fuente, Actualidad RT.